La Fuerza Aérea Ucraniana destacó la efectividad de los sistemas de defensa aérea de fabricación estadounidense HOK enviados a Ucrania por España y otros países occidentales en un mensaje que va acompañado de un video de su utilización anoche contra proyectiles lanzados por Rusia, que atacó en las últimas horas territorio ucraniano con 14 drones y con un misil guiado K-59. Todos proyectiles que fueron derribados por las defensas antiaéreas ucranianas. España es uno de los países que más ha contribuido a la protección de los pueblos y las ciudades ucranianas de los ataques aéreos rusos. Pedro Sánchez anunció el pasado 5 de octubre durante la cumbre europea celebrada en Granada que Madrid enviaría a KIP seis sistemas HOK adicionales para reforzar la defensa del territorio ucraniano. ¡Gracias!